En el Ministerio de Salud, 50 médicos funcionarios de unidades de salud de la familia mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro Julio Mazoleni. Estos profesionales estarán seleccionados para acudir a unidades formadoras predeterminadas, donde realizarán su especialización en medicinas familiares con énfasis en atención primaria de la salud. Dentro de la agenda programática del ministro Julio Mazoleni, se prevé llegar a formar a 1.200 especialistas en medicina familiar en un periodo de ocho años, tanto en cursos exclusivos para funcionarios de APS, así como por CONAREM. Estamos ofreciendo la posibilidad de esa residencia médica a aquellos médicos generales que ya estaban en las unidades de salud familiar y que van a poder ahora formarse y capacitarse de modo a servir aún mejor a las comunidades en las que ya están insertos. Bueno, de las unidades de salud familiar que van para la residencia son unos 50 y entiendo que estamos cerca de 150 además, o sea, para un total de 200. La inversión de parte del Estado y del médico joven se da a los efectos de que éste tenga capacidad de resolver el 80% de los problemas de salud que normalmente pueden presentarse en cualquier comunidad. Lo que esto permite es que aumenta la capacidad resolutiva de estos médicos que están en las unidades de salud familiar. Eso significa que van a ser capaces de poder dar respuesta a todavía casos más complejos y lo importante de eso es que la persona que se enferma y va a una unidad de salud familiar en un 80% de los casos va a poder resolverlo en su comunidad sin tener que desplazarse a un hospital de mayor complejidad. Muchas veces con el desarraigo que eso conlleva con los gastos fuera de su comunidad a veces a trasladarse hasta la capital incluso. Entonces ese es realmente el gran aporte que va a permitir esta formación a todos estos colegas. En la actualidad se tienen unas 804 unidades de salud familiar, con lo cual se logra una cobertura del 32% de la población total del país. Se estima que actualmente unas 709 USF cuentan con médicos, de los cuales 126 tienen la especialidad de medicina familiar.